Gracias por estar. Esta es una propuesta que trabajamos en conjunto entre el Parque Nacional Agua Blanca y la Municipalidad de Zapala por la importancia que le damos a las dos instituciones a la conservación de los humedales y de la Municipalidad tratando de promover la visitación siempre y cuando teniendo en cuenta la conservación, ¿cierto? con parámetros de conservación. Invitamos a la Patricia, la licenciada Patricia Acuña la coordinadora de la Municipalidad. Bueno, gracias por estar presente. Este va a ser el primer encuentro de una serie de eventos que vamos a trabajar junto al Parque porque también tenemos los 80 años que es un momento muy especial. No, me pasa a 30. 80 años que parte. Así que bueno, vamos a estar trabajando juntos y articulando acciones durante todo el año y disfrutando de trabajar con la conservación del medio ambiente que es lo más importante. Gracias con ellos, que les va a contar. Hola, me gustaría tocarlo. Ayer se celebró el Día Mundial de los Humedales. Adherir a la celebración de este Día Internacional. Yo estoy bien en las Naciones Unidas, es una organización que reúne a todos los países del planeta. No estoy bien en las Naciones Unidas. Y esos países en temas específicos firman convenciones. Una muy conocida es la Derecho de los Humedales. Esta es la convención que protege los humedales. Y el día en que se firmó esa convención es el 2 de febrero, porque su 2 de febrero sería el Día Mundial de los Humedales. Empezaron 70 países y hoy son 171, 171 países que firmaron la convención para competir un humedale. Y se dice convención de Ramsar porque la ciudad en la que se reunieron a tomar las primates para firmar la convención es que Ramsar es una ciudad de Irán. Allí fue donde se firmó esta convención y por eso se le dice, la convención de Ramsar o de convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas. Esta última parte, la de aves acuáticas, se va también. Ahora le están dando un énfasis más al aprovechamiento sustentable de los humedales. Si ustedes ven el logo, este es el logo para este árbitro. Está un arbolito, hay naturaleza, pero hay una casa. O sea, el nombre está incorporado en la convención de protección de los humedales. Antes era sólo por aves acuáticas porque las aves acuáticas dependen de ambientes acuáticos. Ambientes acuáticos se soportan en los humedales. Este es el lema de este año de los humedales y la biodiversidad. Este es el lema que se hizo para el año 2020. Los humedales son un hábitat importante para la biodiversidad. Se entiende por humedal a toda área terrestre donde el agua es el regulador del ecosistema. Puede ser agua en un modo inundada o saturada, permanente o estacional. Hay tres tipos de humedales, continentales, posteros y artificiales. Y por otro lado, la biodiversidad es la variabilidad de los organismos, de las especies entre las especies, de la misma especie entre las especies y la variabilidad que existe dentro del ecosistema. Siempre apuntando a ambientes acuáticos donde el agua es el principal componente. La biodiversidad no es solo la fauna y la flora que existe el pozo. Sino falta el pastón de tiempo. Por ejemplo, las aves, como ese supuesto Martín Percado que está ahí, es un heredero, tiene información genética de todas las especies que han producido en el que van a venir. Entonces, en biodiversidad lo importante no es solo proteger flora y fauna, sino los ambientes en los que están que es lo que permite que siga la evolución o que nosotros sigamos haciendo la evolución. Yo, en cuatro o cinco millones de años me desagudio. Es una exageración para transmitir de que la evolución es algo que está muy bien. Y en respecto a humedales, la definición de humedales es muy amplia. Y va desde la unita muy chiquitita de un charco hasta la costa del mar hasta seis metros de la comunidad. Todo eso, digamos, de todo lo que puede haber en el medio, ríos, lagunas, laguas, todo lo que se nos ocurra son humedales. ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.